Me comentan también que entre nosotros se encuentra una persona que yo, infortunadamente, yo no sabía de ella. Entré a investigar y me dicen que entre el público se encuentra Yaeli. Muchas gracias, gracias a todos por venir, se lo agradezco a todos por su amor, creo que como la quieren, y yo le quiero, lo que importa es su amor. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! El amor que sabe usted mismo que le tiene. Hice un video ofreciéndole mis disculpas y gracias por venir. Gracias por compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Ábrelo! ¡Aquí están unos años! ¡Muchas! ¡Pero que sí misma! ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.